Música Buenas tardes, lo verdad para todos en estado natural viajero muchas veces me preguntan como hago para viajar tanto y yo a veces ni me lo explico pero mucho de lo que hago es de forma curiosa por las ciudades hoy estoy en Reyeca y vamos a entrar a un palacio si, un palacio, se llama Palacio Modelo lo pueden ver aquí, a mis espaldas está se los voy a mostrar y esto por coincidencia por ser curioso, por mirar vitrinas y ver que el día de hoy hay un concierto gratis a las 7 y media les invito a que me acompañen a ver este palacio ya que no hay gente en estos momentos y se aprecia gran parte de la historia de esta ciudad y la influencia arquitectónica que tiene de los venecianos y los italianos bienvenidos aquí tienen el palacio empezamos aquí está la unión italiana de Fiume Fiume es Reyeca en italiano y es un palacio como pueden ver desde el suelo hasta el techo se ven los pequeños detalles están viendo la fecha de fundación de este edificio construido entre 1883 y 1885 por una familia muy influyente llamada Modelo una de las más prestigiosas de esta ciudad de Reyeca voy a mostrar este sitio porque acá está la escuela de música Modelo y vamos a subir a ver si nos encontramos con alguien la puerta está abierta y dentro en unos minutos va a haber un concierto de música en este lugar aprecien el sitio lleno de florituras miren como es la subida de este sitio los detalles un palacio abierto a disposición para ver hay oficinas vamos a seguir mientras vamos subiendo por los interiores de este edificio palacete les voy a contar un poco de la historia de este edificio ya que Reyeca en el siglo XIX era un importante puerto comercial en el Mediterráneo la familia Modelo que era propietaria de una gran extensión de tierras y negocios en la ciudad encargó a un arquitecto italiano llamado Michel Asi la construcción del palacio Modelo como su residencia privada y en la década de 1920 el edificio fue vendido a la ciudad de Reyeca y se convirtió en la sede del Museo de Historia y Arte de la Ciudad además de ser el sede del círculo de italianos en Croacia desde entonces el palacio Modelo ha sido el hogar de una impresionante colección de obras de arte objetos históricos y artefactos culturales de la región el palacio Modelo o Palaka modelo como se dice en croata es también un lugar popular para eventos culturales y sociales con una serie de conciertos exposiciones y eventos que se llevan a cabo a lo largo del año fue declarado patrimonio cultural de Croacia en 1993 en plena época de guerra e independencia de Croacia y es un destino turístico popular en la ciudad aunque hay que decir algo y es que su programación es algo oculta para los viajeros ocasionales entrar a este lugar como les dije fue una casualidad afortunada del destino al ver un concierto en un papel en una calle recorriendo Rilleka y este es el interior de uno de los pisos del palacio Modelo aquí en Rilleka o Fiume como le dicen los italianos es un centro multicultural donde hay exposiciones de pintura dramaturgia teatro música fotografía donde todo está organizado para el disfrute de la población de Rilleka una galería y previa vista del lugar y veníamos de este sitio ahí está y este es el concierto del día de hoy gratuito a lo largo del tiempo el palacio Modelo ha sido escenario de diferentes usos hospital una escuela y algunos hechos que lo han convertido en lo que es hoy un sitio de referencia de arquitectura neogótica que se puede observar en Rilleka el palacio tiene también un café y es muy futbolero por lo que veo Fiume típico café donde se espera previo a lo que es el inicio de los conciertos o de las celebraciones que lleva este centro multicultural en Rilleka es un sitio para esperar muy agradable y sobre la calle aquí ¿cuántos italianos hay en Fiume? 10.000 20.000 20.000 20.000 o sea aproximadamente el 10% de la población de Rilleka es comunidad italiana a pesar de que pasen los años en este tipo de edificios neogóticos de finales del siglo XIX todavía mantiene su vitalidad y solamente basta ver este salón de eventos y donde se hacen los conciertos para ver las luminarias las ventanas las cortinas y toda esa escenografía que caracteriza un tiempo glorioso en el pasado con esta vista del salón de actos y eventos de conciertos despido otro programa de Estado Natural Viajero mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero en otros programas para seguir explorando más de Rilleka hasta pronto chao chau 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 Gracias por ver el video.